preguntando el ascensor no le gusta a mi me gusta hasta subir las gradas eléctricas bien bonito es el trabajo que se le llama diablo a ver quien trabaja allí cree que nada el trabajo que quisiera cree que nada el trabajo que quisiera el trabajo de estar subiendo a la gente las gradas eléctricas es eso quisiera dice en el ascensor también es bonito va pero ahí no hay trabajo quien le va a dar trabajo a ellos no recuerdo la vez que no nos pudimos ir allí no, pero fue en el ascensor en el ascensor que íbamos todos ajá, pero después parece que en el salvador fue eso ajá, que andábamos un montón ajá que andaba don mauro y la dinita y se bajaron por las escaleras como si agarran miedo tiene va que también tiene los pies si yo vi en la foto pero no viene nada de morada va Erika viene más pesadita como que se siente más estilinte mire como se pone 12 pesos 12 pesos allá que gata chula que bonita ay, viera ella que andaba en el hospital con el amparo pero en el loco como que era la loca y con ella que perro se entiende y ahí lo matan para acá y ahí lo matan para allá y ahí lo matan para allá y eso no, 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 no no, no, no no, no, no y en el cuarto donde le estaba déjalo porque si lo deja allá me dicen los van a robar me dicen ay, ya lo dejé a él y me te haga la vuelta y como lo mandan a tres medicinas el pobre Pei y va a ir y ya y ya no, no 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 no pues si todas esas partes me mandaron y yo con el montón devolvido No, hombre, yo voy a la noche de todo eso no aguanto. Pero iba con él, podía ir a todo el tiempo. No, es que pues venía contento, porque pues venía contento cuando venía. Sí. Porque ya traía allá. Y yo, al final de aquí, ahora nos salimos del hospital. Salimos allá, poné el palón frente al portillo. Dice que me la vuelvan a pasar. Me pasaba en el carro. ¿Cómo hace esto que no? Andes, que me la quieran quitar, dices. Antes que me la casen en el eje, me le digo. Dicen que está lleno de hospitales. Está lleno de hospitales. Pero allí si me la van a ir a la mente y me la van a ir a la mente y me la van a ir. Allí hay bastante. No, porque allí no era conveniente que yo tuviera la mía, porque la mía estaba en el estado. Porque allí, como allí es bien reducido el perteneo del hospital. Allí llega de todo. Imagínate que no esté el pediatra, que allí están los pediatras. Llegan de todo. Allí llegan heridos, llegan... Y allí es lo que... Ah, esos están horribles. ¿Vas enfermo de las enfermedades? Las cosas son pequeños, pero la sala es la misma. Y ni siquiera yo de gente, son más niños de pie, tranquilos. Son enojados. Son enojados. En el distante caen mal. Son de ventas cuando pasan enfrente de uno. Y la mayoría de gente estudia para eso. Pero, a ver, ¿por qué era que son asivas? Porque solo a carrera agarra. ¿Por qué nadie le dice nada? A mí le pongo a nadie, porque no le esperaban más cuando... Digamos, si no podés, luego te van a hacer práctica. Matar la gente y ellos aprendiendo. Matar la gente y vas aprendiendo. Dios guarda. ¿Por qué mi hijo quiere hacer eso? Dios guarda. ¿Por qué no me gusta hacer eso, mamá? Pero yo voy a que chepe llegar allá al hospital. ¿Qué me da? ¿Y que ni tu sueño? Dale. He cortado la peda del corazón. Ay, murió de COVID y lo hubiera dicho yo. Va, para la próxima ya no me cortará, te voy a cortar otra vena para ver si vive. No, eso de la enfermería hace bien bonito. Yo siento que es bonito. Para que le gusta. Y le hubiera dicho que era de COVID murió, hija. Pero también, es que no... Es, ha de ser bonita la carrera. Para que le guste. Pero también, tiene que ser una gente que sea paciente. Porque, mire, allí, en los hospitales hay enfermos bien terribles. De curado. Ahí en el caso. Hay que no verás después de que lo poteó la Claudia. Ahora estamos enfermeros. Es que como ya no es especialidad, entonces el gobierno como que tiene más acceso quizás a esta clase de hospitales así. O los tiene más, con más reglas, qué sé yo. Porque el de aquí, sé que no tiene ninguna especialidad ninguna. Pero yo te pongo todas esas reglas también ahí porque tendrían que tener todos los hospitales iguales, mamá. Aún igual, ¿no? Aún igual, ¿qué les vale? Aún igual, ¿qué les vale? Aún igual, es que como es, a saber que hay. Que ellos los tienen supervisados, los van a supervisar, pues sirven. Y es que hospital aquí no lo vienen a supervisar. ¿Todo lo tienen como el hospital? Es que no sirve, hospital aquí, hospital allá, pero es por lo mismo, porque son muy... Hay muchas personas pesadas ahí. Eso es lo que tienen. Que hay muchas personas pesadas. ¿Cómo se dice? Se dice que hay personas de chapa también. Pero fíjate que no todo, porque hay gente que es amable también. Pero por uno pagan todos. Por uno, pero esas son las enfermeras o los de archivo y todo eso. Es como aquí en los canales, si alguien las caga, como dicen, por uno pagamos todos. Entonces ya no julano y no quedas en todos. Y la familia, si alguien las caga, ya no joda el julano, ya es toda la familia. Nosotros con mi mamá teníamos una enfermera allí, pero bien rebuena la mujer. Bien bonita el modo. Pero a ver, esas enfermeras buenas las quitan y ponen otras otras. Ajá. Está amargada. A ver por qué cerraba. A ver qué tendrá que ver en eso. Ajá. Va, entonces vamos a ver la enfermera. Va, gente. Vamos a ver la pastilla. Ah, si quiere ya vemos. Ahí tiene mucho. Traigo una caja. A 10 y 20. Ah, sí, bien. A dos por la cora los va a darles. A la arco. A la gente que la tiene y la gente. Va, gente. Entonces se nos enfermó la patrona, como dicen los bichos. Y vamos a ir a ver. Le vamos unos dos horitos. Gracias. Nada, dos dólares después del video y la ciencia. Jajajaja. Es la idea. La que se nos enfermó la patrona, o sea, se nos la vió. Entonces vamos a ir a ver porque está de tres mal. Tiene más de tres días prácticamente. ¿Ustedes se escucharon y ya sería un reoso? Ajá. Entonces se le viene a la quito porque no. Está enfermada. Ya tiene como unos tres días que se nos iba. Y a hoy como que le pegamos. Ajá. Pero creo que había aflicción, ¿eh, Claudia? ¿Eso es? De los nervios, ¿eh? Yo sé que Daniel Carmi es que el colon nervioso y eso, acuerda, es que como son nervios, cualquier otra cosa atacan. Yo siento que eso es, para mi ver, eso es. Sí, pero ya le dieron un alegrón ya. Ajá, ahora le dieron un alegrón que, ajá. No le hemos dicho a ella, hablamos así. Un alegrón. Ajá. Es un alegrón de que... Bueno, nosotros, o sea, nosotros sí sentimos eso, va. Pero ella no siente más porque él tiene cara de ella. En cambio, nosotros lo somos de nuestra familia. Y lleva el cargo de los del grupo, prácticamente, ¿eh? O sea, ella lleva el cargo de nosotros, que somos cinco. Ajá. Exacto. Entonces, ella piensa en eso. Los papás están ahí de los dos porque están ahí de las frutas, las frutas. Por eso. Pero vos no estás aquí así porque vos no es otro negreso más. En cambio, ella, yo no quiero dejar esto. Ay, digamos, lo que me acorda de lo que es. Vos y usted lleva lo que lleva el cargo de la casa. Sí. Es como cuando yo llevo el cargo, mis papi y mi papi y mi papi y mi papi, 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 o sea, nosotropa. y ella es el único es el único y tiene el cargo de prácticamente nosotros de todos los del canal, de que ella tiene que piensa prácticamente cada quien de su familia y hay que sí, esa es la cosa gente, nos vemos en otro próximo video más para ver cómo está, nos vemos más adelante